Buenas noches Jesús. Una correlación del pleno y bueno, muy pacífico Lacha en este pleno comarcal y en cuanto se ha hablado de los sueldos, silencio. A ver, yo creo que el tema recurrente de los sueldos está ya más que mascado, ¿vale? Está mascadísimo, se ha dicho por activa y por pasiva. Y al final solamente es un grupo el que está metiendo estas preguntas y estas objeciones a los sueldos. Antes estaban ellos y cobraban y ahora hay otros y cobran. Entonces aquí tampoco vamos a ir con respecto a lo que hemos hecho. Que estamos muy pacíficos, estaba todo muy comentado y muy mascado en las comisiones informativas. Entonces como tampoco había ningún tema así que fuera trascendente, de mucha trascendencia, pues hemos adoptado. Simplemente he comentado lo de los partidos judiciales y nada más. Bueno, Lacha desde un principio en cuanto a los salarios y bajada de sueldos ha sido protagonista. Y bueno, sueldos en exclusiva o parciales no creo que costara mucho el añadir. Sí, sí que cuesta. Vamos a ver. La Diputación Provincial hizo una propuesta. Hizo esta propuesta que era solamente para dedicación exclusiva. ¿Por qué? Pues porque los diputados de la Diputación Provincial tienen un sueldo que se pueden permitir no percibir de otras instituciones no percibir ninguna retribución. Si tú trasladas la moción de la Diputación Provincial al Pleno, la tienes que trasladar tal y como la Diputación Provincial la hace, donde no incluyen lo de parcial. Si a ti te parece bien que también se incluya la de parcial, debes de quitar el encabezamiento de la Diputación Provincial y presentar como Grupo PP una moción parecida o similar a la que la Diputación ha hecho. Pero no puedes presentar tú la que hace la Diputación con unas modificaciones, porque entonces ya no es la de la Diputación. Por eso ahí estaba la discusión. ¿Tú quieres que se incluya parcial? Pues posiblemente si el BP hubiera presentado una moción por su cuenta, quitando el encabezamiento de la ADPZ, y presenta una moción con la dedicación total o parcial, seguramente se hubiera aprobado. Pero lo que no se ha aprobado ha sido porque no corresponde literalmente a la moción que la ADPZ ha presentado. Con lo cual es una incongruencia. Bajo mi punto de vista es una incongruencia. Tú presentas tu moción y la haces como quieres, pero si presentas la moción de otro no la puedes modificar. Entonces su opinión en cuanto a CPC, en cuanto a la ciudadanía, el respeto hacia los políticos, esa risa que puede dar de plantear la moción como se ha planteado. Pues sobre, a ver, vamos a estudiar, como ha dicho él, que igual a lo mejor el BPZ presenta una moción con lo de los cargos parciales. Eso es la dedicación parcial. A lo mejor se aprueba, no lo sé. Eso tendría que discutir. Pero en este caso nosotros nos apoyamos la moción de la ADPZ tal y como ha venido. ¿Que no es el caso de esta comarca? Pues bueno, no es el caso de esta comarca, pero habrá otras comarcas que sí, habrá otros ayuntamientos que sí. Además, lo de dedicación parcial puede traer muchas confusiones. Porque yo, por ejemplo, tengo dedicación parcial. Yo solo, bueno, cobro solamente por asistencias. ¿Qué pasa? Que por cobrar asistencias en la comarca no puedo cobrar las del ayuntamiento. ¿A qué consideramos parcial? O sea, hay que dejarlo muy bien remarcado que es lo de parcial. O como cobro en el ayuntamiento por asistencias a plenos y a comisiones, no puedo cobrar la asistencia al pleno a la comarca. Hay que dejarlo muy, muy, muy remarcado cuando se dice dedicación parcial. Pues si no quieren añadir alguna cosa más, muchísimas gracias.